Buenas tardes fieles seguidores de youtube en facebook en esta ocasión vamos a hablar de lo que se le llama dirección hidráulica dirección hidráulica o en inglés se llama rack on pin que viene siendo esta pieza la dirección hidráulica o cremallera en español le voy a hacer unos tips en los cuales tienen que tener cuidado para cuando quitemos la pieza antes de y para cuando la pongamos también bueno vámonos en partes pero antes ya lo saben suscríbanse por favor 98% del que vea este vídeo ya editado no están suscriptos 2% lo ven de los que tengo suscriptos así que suscríbanse y comparten esta información ok ahí le van los tips para cuando la quitamos pues ya saben tenemos que quitar las líneas con mucho cuidado de no barrer las roscas y zafar lo que son las terminales también cuidado de no dañar las roscas ok si se dan cuenta yo no les digo mucha explicación de cómo hacerlo paso a paso porque yo estoy en un nivel donde les explico los detalles detalles tips que deben de tener cuidado y recomendaciones para que quede el trabajo mucho mejor bueno cuando vayamos a poner las líneas es muy importante poner estas ligas también es muy importante dranear el aceite viejo y ponerle aceite especial deben de poner lo mismo aceite especial en este caso vamos a poner un aceite especial para la dirección hidráulica no traten de poner aceite de motor ni de transmisión no recomendable porque esto evita la oxidación y la corrosión y también le ayuda a las mangueras o sea que no creen que es cualquier aceite muchos acostumbran a poner porque no hay más aceite de transmisión yo me digo no y ustedes sabrán lo que hacen ahora hago otro tip más para cuando sufamos estos terminales vamos a poner esta tuerca primero aquí metemos una pinza aflojamos la tuerca y ojo contamos las vueltas las vueltas contamos las vueltas haz de cuenta una dos tres cuando saliendo la pieza ok ponganle este lado fue 21 vueltas 21 vueltas pum me traigo la tuerca para acá esta tuerca estaba aquí me la traigo para acá y cuento 21 es todo y ya la ponemos así de fácil así de sencillo igual de este lado acá de este lado eran 14 eran menos no importa ustedes se fijen en eso la ponen y ya que es lo que sigue de aquí ya es ir a ponerla es todo así de fácil así de sencillo ya lo saben yo soy Luis del VGT Carol Service y cuando tengan problemas con los carros ya saben pregúntenme próximamente nos vamos a ver en Fulbright Texas vamos a estar por allá por si alguien quiere que le cheque un carro voy a estar por allá así que comuníquense conmigo comuníquense con vosotros por allá y de ahí para abajo los que me toquen Fulbright Texas para abajo así que si nos ponemos de acuerdo los puedo checar sus carros por computadora ok va a ser el día 8 voy a estar en Fulbright Texas y así como van llegando los voy a ir checando los que quieran los vamos a ir viendo ok nos ponemos de acuerdo por teléfono de how much ok si gustan es si gustan ok es nomás para que cooperen voy a viajar hasta allá y y los voy a cobrar lo mismo que cobraría aquí si estuviera en mi taller ok pero nos vamos a ver en X punto en X punto o sea nos vamos a estar buscando en la ciudad más a la orilla como quien dice a la orilla de la carretera mismo nos vemos en un lugar en un lugar que está en la carretera este donde vendan autopartes ahí mero nos vamos a ver así que estamos pendientes raza del sur de Texas de Dallas para abajo ahí vamos a estar los que estén en Dallas si quieren gustan a ver si nos damos el tiempo de checar los que más que se puedan ok nos vemos próximamente yo soy Luis de Luigi Techro Service y el teléfono del phone business es 956 728-9911 956 728-9911 es mi phone ese teléfono no recibe whatsapp es el teléfono del negocio pero yo transfiero las llamadas a mi celular pero ese teléfono es de los viejitos de botones de pared ok para que no se les ocurra mandarme un whatsapp entonces ahí estamos pendientes ok próximamente nos vemos para los que me quieran conocer o para los que tengan preguntas igual nos vemos bye